El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a Rusia y a Ucrania que se den cuatro días de tregua humanitaria, que se extiende desde el jueves hasta el domingo de esta semana. La tregua permitiría el paso seguro de civiles que huyen de la guerra en el este y la entrega de ayuda a zonas más afectadas por la invasión rusa. En lugar de una celebración de la nueva vida, esta Semana Santa coincide con una ostensiva rusa en el este de Ucrania, La Pascua es una temporada de renovación, resurrección y esperanza, pero este año la Semana Santa se celebra bajo la nube de una guerra, cientos de miles de vidas pendent de un hilo, subrayó el jefe de la ONU, dicha tregua coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aproximadamente 12 millones de ucranianos requieren asistencia y esa cifra aumentará pronto hasta rozar los 16 millones. Sin embargo, no hay muchas esperanzas de un alto al fuego, pues las dos partes ni siquiera se sientan a conversar y puso sus esperanzas en los esfuerzos de mediación que lleva a cabo el presidente turco. Rusia lanzó decenas de ataques aéreos en el este de Ucrania, también sobre zonas civiles, con lo que abrió una nueva fase del sangriento conflicto de combates en la región de Tombas.